Aunque no lo crean, he tenido que grabar el salido tres veces, tres veces. Pero bueno, la tercera va a la vencida y espero le encante. ¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola, mis amores. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y en este video, como lo vieron en el título del video que por ahí anda, por arriba o por abajo, ustedes saben. Les traigo unas propuestas para San Valentín, unos outfits y unas ropitas pijamas para que luzcan súper bonitas, súper sexys. Y bueno, se impiren a ustedes mismas al romanticismo. Bueno, sí, mis amores. No importa que no tengamos pareja, no importa que no hayamos encontrado nuestra amiga naranja porque seamos la naranja completa. Lo importante, mis amores, es festejar cada día nuestra vida. Y bueno, estamos aprovechando el día del amor y la amistad. El amor lo encontramos en todas partes. Lo mismo en las amistades que en nuestra carrera, que en la familia. No necesariamente tenemos que encontrar nuestras parejas. Esto lo digo porque sé y paso por esta situación. Cuando no tenía pareja, me sentía sola, abandonada. Pero no es así, mis amores. Hay que disfrutar cada circunstancia de nuestra vida. Hay que disfrutarla al máximo. Así que bueno, si no tienes San Valentín, un chico para San Valentín, no importa. Tenemos nuestras amigas que siempre nos hacen la pala o como bien se dice, nos hacen una muy buena compañía. Y bueno, ahora sí, ya que les di este sermoncito que sentía que debía dárselos porque yo sé lo que se siente. Pero ahora entiendo que la vida hay que disfrutar cada cosita que tenemos. Así pase lo que pase. Así que ahora sí vamos a continuar. Y bueno, el primer outfit que les traigo o esta propuesta es súper linda. Ya sabemos que muchas veces para San Valentín utilizamos colores rosados, rojos, colores que representen el amor y la amistad. Pero bueno, en este caso yo utilicé este color azul marino porque honestamente el modelo de este vestido es muy muy romántico. Ideal para una ocasión romántica o bueno, simplemente salir románticamente por ahí. Me encanta, me encanta, la verdad me encantó muchísimo este modelo. Pero lástima que a mí me quedó un poquito corto. Yo no soy tan alta, les digo, mi estatura yo mido 1.68. Lo cual significa que soy una estatura media. Así que si eres más pequeñita que yo o tienes una estatura menor que yo, pues este vestido te va a quedar... O este vestido no es un romper, es como churcita abajo. Te va a quedar súper súper lindo. Pero si eres más alta que yo, pues no mis amores porque vamos a andar con la nalga afuera y eso no. Eso no se debe hacer. Bueno, mis amores, les decía en los dos videos que he grabado, tres videos que he grabado, ya no me acuerdo, que este vestido me encantó, me fascinó, es demasiado, demasiado lindo y muy romántico para la ocasión. Me encantó, mis amores, en serio, se los recomiendo muchísimo. A pesar de que no es el color de... Que siempre esperamos, ¿no? Para romántico, San Valentín es un azul oceano, pero no deja de ser súper romántico por sus destellos en dorado. Es, honestamente, mis amores, es hermoso este vestido. Bueno, no es vestido, es un romper, disculpen. ¡Gracias! 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 Este es otro blanco. El blanco color favorito mío para vestir. Es de mis favoritos, de verdad que sí. Y, bueno, no deja de ser romántico por sus encajes, sus rosas, por ser un vestido blanco. Hermoso el blanco, ¿verdad que sí? Y, chicas, me encantó porque tiene muy buena calidad y miren, tiene un forrito para que no se preocupen y puedan llevarlo sin brasier y llevar su espalda al descubierto. Así súper sexy, súper lindas. ¡Gracias! 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 Bueno, esta otra propuesta es una propuesta así como más, diríamos, es formal pero no súper, súper formal así, pero me encantó muchísimo, estoy segura que les va a gustar ustedes también y es utilizar este tipo de body con un pantaloncito negro, pero este body es muy lindo, es súper así elegante, con sus piedritas, de cuello alto, tiene una transparencia y ustedes saben las transparencias, se ven súper lindas también, así todas sexy, igualmente la puedes llevar sin brasier y te puedes poner algo para que te tape, que no te sientas incómoda, obviamente, pero chicas es muy, muy linda, a mí me encantó este, con un pantaloncito negro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este otro es precioso, chicas, este otro body en color lavanda, miren qué lindo, me encantó muchísimo, me encanta este color, por cierto, está muy, muy en tendencia ahora, así que no duden de comprar cositas de este color porque va a estar tendencia todo este año, este tono. Miren qué bonito, me encantan los detalles, la calidad tiene muy buena calidad, este algodón, amo la tela en algodón, es muy cómoda y miren qué belleza, belleza, me encantó. Miren qué bonito, me encantan los detalles, la calidad tiene muy buena calidad, Y bueno, para mis chicas super sexy que quieren pasar una noche romántica o bueno, tal vez sentirse como reinas todo el tiempo, a mí me encanta tener así como pijamas bonitas, que me sienta así cuando salga el baño, así como que ¡uy! ¡qué bonita, Yeka! Y bueno, no pueden faltarme este tipo de pijamitas, miren qué lindo este color ahora, súper glamuroso, me encanta este morado para lo que son las pijamas, la ropa interior, me fascina. Y miren qué bonito los vuelitos, la tela es muy cómoda, se las recomiendo. Y bueno, ya verán un poquito de cómo queda, así que no se desesperen. Miren qué linda, me encantó muchísimo, es como medio cortito, pero como el shortcito es alto hasta la cintura, queda súper bonito, chicas, la verdad que sí. Me too, me too, me too, me too, me too, me too. Should I stop them falling for me? Is your world start spinning? Is your head spinning too? No, 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 no. Y ya por último, miren qué linda esta bata, qué glamurosa, qué romántica, me pareció de lo mejor así, miren, viene con este gancho, viene con este gancho, me encantó para tener así toda la glamurosa en el closet. Y sí, chicas, me encantó, miren qué bonita la parte de atrás de lo que sería el vestido de dormir, es de espalda abierta, completa, está súper sexy. Y bueno, también trae una tanguita en caso de que, bueno, ustedes quieran usar la tanguita, me pareció súper, súper bonito, chicas, este set. Miren qué linda la bata para salir del baño, toda glamurosa, toda bella, toda hermosa. A mí me encanta muchísimo, no sé, el tiempo que nosotras las mamás tenemos, es un lujo el tiempo para bañarnos, eso. Las que son mamás sabrán a lo que me refiero. Y bueno, ya por último, mis amores, miren qué linda para mis chicas, súper glamurosas, que nos encanta el brillo y el glam y todo puro glam. Pues este ha sido negro, ustedes saben, el negro siempre, nunca nos falla, porque es el color que pega con todo, que nos sentimos así todas rellas, todas hermosas, para una noche muy glamurosa, o de party también. Me encantó, chicas, miren qué bonito, los detalles están en perfectas, perfectas condiciones, los cristales, no, no, esto es todo un estrellato. Pero lo más bonito de este vestido, aparte del escote, de aquí adelante, y el cuello y los cristales, es el escote de la espalda, es espectacular, es muy, muy lindo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, sí, mis amores, esto fue todo. Déjame en los comentarios cuál fue tu audio favorito. Siempre me emociona leer mucho tus comentarios. Así que cualquier cosa que me escribas a mí me hace demasiado feliz. No dudes en pasarte por mi Instagram, por ahí siempre te espero. Me encanta tenerte por allá también, por esta familia de Instagram. Por ahí siempre te respondo todos tus mensajes, comentarios. Siempre estoy bastante activa diariamente esperándote. Esperándote, en serio que sí. Y ahora sí, mis amores, les envío un beso súper grande. Y te deseo que tengas un hermoso día cargado de muchísimo amor, muchísimas bendiciones. Y bueno, si quieres decirle a alguien te amo, aprovecha, aprovecha que es el día del amor. Nunca te quedes con eso por dentro porque el amor es lo que nos hace mover este mundo y lo que nos hace cada día ser mejores. Te mando un beso súper grande. Te amo también y que tengas un hermoso día. ¡Bye!